... Bueno, otra excursión de prejubilados, ¿eh? Estamos en Secedilla, que hemos perdido el tren de las 11.35. Bueno, es por compartir las pérdidas. Y vamos a coger el de las 12.35 ahora para el puerto de Nueva Terrala. Y nos han dicho que hay 9 grados bajo cero en el puerto. Desde luego, que era cuesta abajo. Bueno, al final hemos cogido el tren, ¿eh? Porque en vez de a las 12.30, hoy como es laborable, no hay tren a las 12.30. Y sale a las 12.30, con lo cual estamos subiendo andando. Aquí, por donde podamos, y ya veremos lo que hacemos. Nos quedan tres horas de andar, macho por lo menos. Unas dos metros... Nadal ya no da más de sí. Nadal no da más de sí. No, no, ya Nadal se ha acabado. No, no, pero yo, ya no va, que yo para mí, la carrera de 15.35 de... Está empezando a nevar. ¿Quién? Ya no, ya no va... ¿Quién? Nadal. Nadal. Ah, me queda que era Paco. Joder. Que esté Nadal, me da igual. Nadal, siguen. Ay, qué bonito, sí. Sí. Está nevando. A ver, el pico aquí le veis. Y está haciendo la hora de comer ya. Vamos, Paquito. 100 metros más y dejamos de subir. ¿Tengo que ahora frío? Pues hace frío. Bueno, vamos para comer ya. Hoy venimos de bocadillo, pero... Pero escucha qué bocadillo, ¿eh? Con un trozo de tortilla que me sube de ayer. Piletitos empanados. Otra tortilla que nos ha hecho Enrique. ¡Qué detalle! Mira qué bocadillito. Con el vino. Para no engordar, mira. Espera, que ahora saco el bocadillo, Paco. Juan Carlos, que se nos ha apuntado la excursión. ¡De sorpresa! Mira, Paco, pobrecito. Qué bocadillo, ¿eh? Fíjate. Claro, una larga que me en el pobre. Claro. Ya hemos comido. Hemos estado, va a entrar el calor. Nos hemos quedado pajaritos. Quedado pajaritos, pajaritos. Las manos... Tengo las piernas heladas. Las manos congeladitas. Tengo los arbolitos blancos por ahí arriba. ¿Qué es esto? Solo. No, nada. Es que hay que meterse algo debajo. Pues yo tengo las piernas heladas. Te llevo unas mallas. Te llevo las mallas porque el patadillo no tengo nada. Sí, yo me he puesto unas mallas. ¿Ves? Uy, uy, uy. Mira aquí ya. Ya empieza la nieve. Voy a poder estrenar mis crampones. Mira. Oye, como tenemos calor, vamos a ir a la ducha. Ducha de los alemanes. Estamos para duchas ahora. Madre mía. Qué frío. Cuadrimonio. 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 Llevo. Es que pase el ojo dePS. No pongo a sanear, ya no molta milmuna. No te levanta,HHHH. Ajá. Es que ya está en la montaña. y creemos que esto es la ducha de los alemanes no lo tenemos muy claro luego lo buscaremos por internet, a veces hay alguna foto esta desprestable, se ha gustado mira, con gato la te va larga Mira que bonito, fíjate, mira, hemos cogido hielo para licor de plátano, mira, sácalo licor de plátano con cubitos de hielo, unos cubatitas ahora, perfectos Mira cómo está todo de hielo, ahora vamos siguiendo marquitas, mira, amarillo, naranja azul, pues tenemos que coger el azul, ese amarillo estuve al collado ventoso, a más o menos la mitad del camineta, y por aquí llegaremos a Cercedilla, hasta luego Calleja. No te lo creas todo lo que dices, si Dios. Uy, este camino es nuevo, este no lo conocemos, mira que llevamos años por aquí por Cercedilla, está nevando otra vez, no se ve en las cámaras. Este en teoría nos lleva al centro de Cercedilla, sin bajar por la carretera de la que sube al hospital. Mira, mira, y ya va cuajando. Ya estamos de regreso en Cercedilla, y mira cómo están ya las cercedillas. Gracias. 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 Gracias.